los migrantes ecuatorianos, señores dirigentes nacionales de Construye Gente Buena a nivel nacional, a nivel provincial, en todos los lugares de la República de Ecuador, quiero indicarle que los migrantes ecuatorianos están alrededor de un millón de ecuatorianos en distintos países del planeta y que con muchos de ellos es conversado, que indican que no han podido votar por Fernando de Vicencio Zurita, si tomamos en cuenta, tal como lo han dicho incluso los organismos internacionales, que se necesita para cumplir con el requerimiento tal como indica la ley, el Código de la Democracia y la función electoral, que tiene que cumplirse todas las votaciones para el Ecuador. Y no se ha hecho eso, se ha relegado a todos los conciudadanos migrantes en los distintos países del mundo. Alrededor de un millón de votos ciudadanos ecuatorianos residentes en otros países han querido votar y quieren votar por Fernando de Vicencio Zurita. Solo con ese millón de votos, Zurita es el presidente de la República de Ecuador. Más sin embargo, de manera fraudulenta han impedido que los migrantes voten por Fernando Villavicencio Zurita. Por lo tanto, quiero alertar a toda la dirigencia de construye gente buena, no desmayar, porque el fraude es evidente y contundente. Además, que estas elecciones son totalmente inservibles porque se han violado todos los principios jurídicos legales. La señora Tamahín debió de haberse ido el año 2020. Ella no puede estar dirigiendo el CNE y al acero está incurriendo gravemente en un delito de usurpación de funciones para la cual a ella no está, no ha habido ninguna organización que le diga, usted puede quedarse tres años en funciones prorrogadas, cuando la ley dice que nadie puede prorrogarse más allá de seis meses. Por lo tanto, esa es otra ilegalidad. En segundo lugar, ¿cómo es posible? Cuando comienza el conteo a las 5 y 30, 5 y 20 de la tarde, aparecen ilegal e incorrectamente los números en pantalla, como que la señora R5 tiene 33%, el señor Novoa 19% y Zurita Villavicencio 16%. Cuando todos sabemos que han hecho un cambio de imagen con el manejo del algodímico a través del sistema computacional, que el tercer lugar que le corresponde a la señora de la lista 5, la pasaron al primer lugar, la figura. Y el señor que estaba en primer lugar, que es el señor Villavicencio, Zurita, lo colocaron al tercer lugar. Ese fraude lo hemos demostrado numéricamente. En cuarto lugar, ¿cómo es posible? Para demostrárselo despacito, en Manzanita o Naranjitas, ¿cómo es posible que el señor Zurita, que saca 30 asambleístas, está en tercer lugar, y el señor Novoa, que está en segundo lugar, saca apenas 8 asambleístas? Todo eso es irregular y es falso. Los 53 asambleístas que se quieren llevar la revolución ciudadana pertenecen a gente buena, gente buena construye. Lista 25. Y han mirado las imágenes. Si ustedes quieren que lo demostremos, le pedimos al director nacional que oficie a todo el CNE provincial y nos permita a todos los ecuatorianos, a los dirigentes de gente buena construye, con notarios públicos, contar voto a voto, mano a mano, las actas y las papeletas, y vamos a encontrar la gran verdad. Este es un fraude, compañero, compañero, de gente buena, que construye, por favor, no se rindan, no, no se rindan ante esta arbitrariedad. Estas elecciones son fraudulentas por todos los principios que le he enumerado, de deslegalidad de una señora que no es presidenta, los vocales que no pueden ser siendo vocales, de una manera incorrecta del manejo del software, y cómo colocar las imágenes de manera distinta. Queremos que nos permitan, señores dirigentes nacionales, a través de sus oficios, al CNE, que nos permitan a los ecuatorianos, a los dirigentes nacionales y provinciales, ir a los CNE y contabilizar voto a voto, para que la paz reine en el Ecuador y sepamos la verdad. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Con ciudadanos ecuatorianos, a nombre del Movimiento de las Autonomías Manavita Man, elevamos nuestra soberbia protesta ante el fraude que ha sido legalizado en nuestro país por medio de la señora Atamaís y el señor Pita. Estos elementos tienen que ya no estar ahí, porque ellos son los culpables de todo este desbarajuste que existe en nuestro país. Nosotros, las bases del Movimiento de las Autonomías Manavita, estamos con una inconformidad que no tiene explicación. Tenemos nosotros la presencia...